Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy os voy a dar tres ideas para reciclar frascos de cristal pequeñitos. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Antes de empezar a aplicar la imprimación, voy a decorar las tapas de los botes. Para este primero voy a utilizar un medallón de resina, pero si no tenéis adornos de resina, podéis hacer adornos con porcelana fría o con arcilla. Utilizando cualquier molde que tengáis, podéis hacer adornos a vuestro gusto. También voy a pegar estas pequeñas flores de arcilla que me sobraron de otro trabajo anterior. Los voy a pegar todos estos adornos con silicona caliente. Ya tengo decoradas las tapas y ahora vamos a aplicar una capa de gesso o imprimación sobre las tapas y también sobre la superficie de cristal de los frascos. Ya sabéis que el gesso es una imprimación que nos permite aplicar cualquier tipo de producto sobre la superficie, tanto de porcelana fría, de metal como de cristal. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a pintar la tapadera de este bote con la pintura acrílica de color lluvia morada. Con pintura acrílica blanca y el mismo morado que hemos utilizado para la tapadera vamos a pintar el frasco. Empezaremos aplicando el blanco en la parte de arriba del bote. Después en la parte de abajo voy a aplicar el morado y voy a ir subiendo mezclando con el blanco. De esta forma vamos a ir haciendo un degradado. O deberá quedar algo así. Del segundo bote vamos a pintar hasta el cuello con el morado clarito. La parte de arriba de la tapa donde va a ir el decoupage lo voy a pintar en blanco. Y del cuello del bote hacia abajo, o sea la otra mitad del bote, lo pintaremos en blanco. De morado oscuro voy a pintar el borde de la tapadera que habíamos pintado previamente en blanco para hacer el decoupage. Y ahora vamos con el tercer frasco. Este que es más alargadito voy a pintar la mitad con el morado fuerte. También la tapadera la pintaré del mismo color. Ya se ha secado la pintura morado oscuro y ahora vamos a dar con la técnica del pincel seco un toque de pintura acrílica blanca. Esta técnica consiste en mojar el pincel en la pintura y descargarlo para dejar muy poquita pintura y así pasarlo sobre la pieza para dejar un pequeño rastro nada más sobre la superficie. De esta forma pintamos las dos tapaderas para marcar los relieves. Con pintura acrílica en color plata y también la técnica del pincel seco vamos a realzar los relieves. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta que es de la doblada a un cuarto. Es como las servilletas normales solo que un poquito más grande y doblada de manera diferente. Voy a recortar con un pincel húmedo las flores una por una. También voy a quitar las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Recuerda que siempre te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo además de un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Ya tengo recortada la servilleta y le he quitado las dos capas blancas de detrás y lo primero que voy a hacer es decorar esta tapadera. Para ello he cortado un trozo un poquito más grande de servilleta. Voy a utilizar un pincel ancho y plano para aplicar el pegamento. Como veis lo aplico desde el centro hacia afuera con pinceladas largas para que cubran la mitad de la servilleta. De esta forma voy a ir colocando las servilletas sobre la tapadera y voy a ir recortando el sobrante para ajustar lo máximo posible lo que es la servilleta a la tapadera. Fijaros que fácil. Sobre este bote cuya mitad es blanca voy a ir pegando flores y mariposas. El color con el que he pintado los botes lo he elegido por el color de las servilletas porque tenía esas pequeñas violetas. Los colores que elijas para decorar tu bote son los que predominen en la servilleta que vas a utilizar para decorarlos. Hago lo mismo en la parte blanca de este segundo bote. Y lo mismo hacemos en este otro bote. Pegamos florecitas en la zona blanca. Como último toque vamos a aplicar una capa de barniz brillante. Aplicamos el barniz sobre los tres botes y las tres tapas y después lo dejamos secar. Para completar el trabajo voy a aplicar estas perlas adhesivas que son de unos tonos malva muy parecidos a los que he utilizado. Para decorar este bote voy a aplicar pegamento o silicona fría y voy a poner una cinta de encaje en los mismos tonos que he utilizado para la decoración. Y aquí tenemos ya el trabajo terminado. Espero que os haya gustado y si es así dejadme un comentario darle a like y no olvidéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.